Movilizándonos para ir a llevar una queja al, como es, a donde está nuestro máximo inspector. Vamos a llevar un pedido y una queja sobre cómo está nuestra escuela técnica, ¿no? Por ahora va a ser sobre nuestra escuela nada más y, bueno, que, bueno, se llueve adentro de los salones y en varias partes de la biblioteca, de la técnica 2, sí, de la técnica 2 de acá de Barriajo. Estamos con todos esos problemas que a veces cuando llueve mucho tenemos que suspender las clases y, bueno, no se arregla, algunas estufas que no funcionan todavía. Bueno, sobre todo esas cuestiones que hacen al quehacer diario de los docentes y los alumnos, ¿no? Así que, en este marco de una movilización general que hay prácticamente en todo el país, muy grande en todas las provincias, bueno, casi siempre por lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de acompañamiento que sienten que tienen? Por lo que vemos, lo que sabemos, ya lo intuíamos anoche porque con la comunicación con los compañeros de cada escuela es muy alto, muy alto. Yo diría casi un 80%. Porque como es todo eso, ese arreglo que habían llegado en el aumento de la paritaria cuando nosotros hicimos la última huelga, la anterior a esta, bueno, fue nada más que pintar la cara nomás para tratar de desbaratar o de que esto fracase. Pero realmente lo que nosotros estamos parados es en un ajuste tremendo que nos están haciendo a la educación en todo el país y nosotros no estamos exentos acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, eso fue nada más que un arreglo que ya lo sabíamos, que además queda muy por debajo de los aumentos y los tarifazos que vienen pegando, ¿no? O sea que nuestros tararios cada vez, todos los meses se ve pulverizado por estos aumentos. ¿Qué espera para mañana? Que ATE también convoca paro y entiendo que en las escuelas hay muchos auxiliares que son afiliados a ATE. Sí, sí, bueno, mañana la mayoría de las escuelas están cerradas, hoy prácticamente también. Hay muchas que, o funcionando con uno o dos profesores nada más, que están ligados, muy ligados a SUTEBA y que los han apretado, que le dijeron que ellos no pueden parar. Bueno, ustedes también son de SUTEBA. Sí, sí, claro, claro, de SUTEBA a SELESTE, perdón. De la SUTEBA de Varadel, el oficialismo, lo que es el oficialismo. Y bueno, ellos desgraciadamente, algunos van a ir a trabajar y la mayoría no. La mayoría se adhirieron con nosotros al paro que se llamó la multicolor, en toda la provincia de Buenos Aires. Y por último, por favor, para que nos quede claro a los oyentes, exactamente, ¿cuál es el reclamo por el que convocan al paro? Uno de los reclamos es el aumento de salario. Ese es el principal. Que nos vuelvan en la recomposición del salario. No sé si es el principal. Yo diría que son todos, corren al mismo, en el mismo sentido, porque los otros reclamos son la mejora y la inversión en las escuelas. No puede ser que las escuelas se están viendo abajo, que cada vez hay más problemas y no hay ningún tipo de inversión. También con la calidad de la comida, la cantidad de la comida. Hay días que hubo semanas que no hubo azúcar. Ahora otra vez. Somos Radio Noticias.